Audio Jumbo Buenos días a todos y todas, estamos en este encuentro para enredarnos, para compartir y trabajar espacios de encuentro y lo primero que hemos hecho es, en ciudades que venimos de diferentes sitios, de institutos, de los escolares de Fuenabrada, de Belilla, de CEMU, de la Fundación, hay grupos Scouse, Diagrama que está trabajando en el proyecto y la idea ahora es compartir un espacio de encuentro en este espacio que nos lo facilita la Universidad Autónoma, tenemos nosotros a mi José Chulinaza que es miembro de la Universidad, que es profesor de Psicología, lo digo porque aquí hay algunos que lo mismo van por esas derroteros y vamos a disfrutar yo creo de este espacio para encontrarnos, enredarnos y progresar juntos. Así es que si queréis le damos la palabra a José Chul como anfitrión de alguna manera de este espacio maravilloso. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos, os voy a dar la bienvenida con dos gorros distintos, uno como catedrático de la Autónoma y otro como vecino de Miraflores, porque hace ya muchos años que disfruto, bueno hoy es un día espectacular de saber crecer las plantas, le doy las gracias a la fundación que es muy bienvenida porque con ellos cada año aprenden un montón con distintos tipos de actividades, pero esta que hoy la hacemos pues para mí es la primera vez, así que también voy a aprender y que lo disfrutemos mucho. Tanto, con la CEM también tengo una relación cercana desde ya años, así que no lo conozco, pero ahora ocasión de conocer, y voy a estar por ahí estos días, entonces, contentos a veréis, bienvenidos y muchas gracias de mano porque sé que vamos a aprender todos, a disfrutar mucho todos estos días. Y tienes, perdona, tienes otro gorro que les puede interesar, que si entráis en internet y tecleáis José Chulinaza o José Luis Linaza y todo el tema de juego y el juego como elemento de aprendizaje y teatro, porque hay aquí un grupo de teatro que esta noche podrás reivindar, pues también él investiga mucho, es decir, que todo eso de un catedrático de ecología, uno se hace una idea, pero luego también, pues como en todo, están esas otras gorras, esas otras realidades, ¿no? Sí, pues además a mí me interesa el juego toda la vida, cuando era niño porque era niño y después porque me ha parecido siempre que era un aspecto fundamental del desarrollo del cuerpo y de ser humano. Y el juego está muy vinculado con el arte, en muchos idiomas se dice jugar un instrumento, y teatro es juego en inglés, entonces, bueno, yo empecéis también una pequeña fundación que se llama Educación y Desarrollo y en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en México, pero sobre todo en Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, pues tenemos espacios de juego, como en las bibliotecas, donde durante un rato, pues voluntarios de diferentes universidades y de diferentes comunidades nos permiten que niños y niñas ejerzan su derecho al juego. Y jugando, pues se hacen amigos que realmente tienen muchos beneficios. Y así, bueno, eso también, si queréis, hablaremos. Gracias. Muy bien, pues Diana, te toca con la brada y te cuento hablar en... Pues como centra de secundaria y como educadora, creo que en primer lugar agradeceros el poder estar aquí, porque creo que las actividades presenciales y jugar presencialmente mirando, igual que el teatro no es el cine, y si le parece, el poder estar aquí presencial y hacer esto con un montón de proyectos de nuestro centro, así Radio, Delegados Creativos, Grupo de Teatros, que no me deja nadie, Hermano Mayor, Si me dejo alguien me decís, Parpedien y la Asociación de Estudiantes del Centro... Bueno, estaba un poquito aquí que he partido todo el elemento de proyectos que llevamos en nuestro centro. Y lo dicho, jugamos, aprendemos y nos divertimos. ¡Oh, precaución! Muy bien. Pues bueno, nosotros desde Gacemus, pues realmente nos aportamos un juego. Y eso es juego ciudadano. Realmente nosotros es una residencia, es como una pequeña ciudad, donde están representados los ayuntamientos, todos los barrios y demás. Y entonces en el juego ciudadano tiene la alcaldesa, que es elegida por el resto de sus compañeros que viven allí. Tenemos gente que está en prensa. Entonces, vamos a ver, el manejo que tenemos es el de una pequeña ciudad gobernada por los niños, donde, bueno, su participación es lo más importante. Y bueno, ya iremos hablando un poquito más. Bueno, y por último Jesús Lerín, que es la persona que está coordinando todo el programa a nivel de todos los socios que participan. Estamos muy alegres de poderos tener a todos y a todas. Porque era un encuentro, yo creo, muy especial. Poder llevar a cabo, esencialmente también, el podernos enredar con lo que es este proyecto de Escuela Activa, en el que hemos puesto y desarrollado muchas dinámicas y talleres en relación al desarrollo de la inteligencia emocional, a reforzar aprendizajes y desde el arte la comunicación audiovisual. Entonces, creo que ha sido, está siendo un proyecto muy riquejedor para todos y este encuentro va a ir en la misma línea. Así que espero que todos y todas lo disfrutéis muchísimo y, por supuesto, bienvenidos a este paraje tan maravilloso que es la cristalina. Muy bien, pues un aplauso, venga, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!